Bueno gente, bienvenidos. Ya estamos aquí de nuevo en Barcelona. Estamos en la carrera de las 11 y media del mediodía del domingo 26 de mayo, hora española. Salimos de los últimos en posición 18, creo que es. Y nada, a ver qué tal se nos da. Ya despedimos hoy Barcelona. A partir de mañana lunes ya sabéis, cambian el circuito. Y mañana tenemos el Red Bull Ring, que bueno, es un circuito que me conozco, también de la season anterior. Pero claro, hay que refrescarlo, porque ya después de dos o tres meses, pues ya como que se me ha olvidado. Vamos a ver qué tal se nos da esto, gente. Bueno, allá vamos. Emoción, intriga, dolor de barriga. Cruces. Venga, chicos, portaros bien. Seguimos malos. Con cuidado. Atento, derecha. Escucha a la derecha. Tira, mira, mira, mira. Tira, mira, mira. Ah, por la derecha. En el medio. Izquierda, libre. Mira, 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 mira. Mira, mira, va, va, va. Vale, no me han dado. A tu lado. Derecha ya libre. No sé cómo escapar. Seguimos. Seguimos. A la izquierda Libra a la izquierda Atento, banderas Aquí está en casa No frenes A la izquierda Está ahí Sigue junto a ti En tu línea Sigue Lado izquierdo libre En la izquierda Continúa a estar Izquierda y a libre Cuidado derecha libre Uy, se le ha oído el coche Atento, banderas Vamos tío, vamos despacio Derecha libre Al final le doy a este A Javier Atento a la derecha Libra derecha Venga, gente, primera vuelta 12, vamos bien En el lado derecha, lado derecho libre Mira, mira, se toma Más relajado Venga, abajo en la izquierda Venga, se da la derecha Venga, está bien Atento izquierdo Bandera amarilla A tu lado está Sigue ahí Sigue a tu lado izquierdo libre Así se conduce Muy bien Más relajado Más relajado ¡Suscríbete! 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 Están en posicción 9 ¡Suscríbete! 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 A ver los de adelante Si cometen a woe del robsy no, es muy difícil 4,2 salió los últimos 5,2 15 minutos para terminar este es pendiente de los tiempos de vuelta vas bastante bien los neumáticos están fríos bandera amarilla atento le estás metiendo tiempo al que viene detrás así en la hora de 2,2 se pisa un pelín el freno para pasar bien el líder acaba de hacer un tiempo de 208.4 la vuelta es un poquito mejor 209 dice 208 Pascal Delea en el sobrador y el sobrador la vuelta es un poco de ruido y el sobrador y el sobrador y el sobrador y el sobrador out support neumáticos neumáticos del lado derecho con poca temperatura este circo es el lado derecho del pie No es difícil de aclarar con la presión. El que se cruza delante tiene un tiempo de 3.6 segundos. No se va, no se va, no se va. No hay una pieza que va a ser más grande. No se va. El que va primero acaba de hacer un tiempo de meta de 2.08.1 Una vuelta, es el mejor que has hecho hasta ahora Vamos Mira, mira que entrada hace este Vaya reentradas Los 4 neumáticos están fríos En 10 minutos esto termina, estás haciendo buenos tiempos, llevas la mitad de la carrera hecha, está peligrando que puedas llegar hasta el final, la sobrina Se salga relajante, venga Va conduciendo bien Suena demasiado El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 2.07.8 Bandera amarilla, atento El que se posiciona detrás acaba de hacer un tiempo de vuelta de 2.07.7 Venga gente, que estoy en la central, tenemos aquí un ton de cortes aquí, un tiro de piedra No se equivoca, es que un poco creo que la he cajido muy bien, Rolás, Moreno El problema tiene con el agua, hace que las bochas de todo el otro Banderas amarillas, has gastado la mitad de gasolina que tenías en el depósito. Estás alcanzando al que está delante y te separas del 0.6. ¡Ya estoy aquí! ¡Uy, Nicolás! ¡No, Nicolás, no, Nicolás! ¡Mierda! ¡Joder, qué liada! Ya los tenía, gente. Los tenía, joder. Un error. Se paga carísimo. El lado derecho, tío. Se van a atar esos ahí, eh. Te quedan 10 minutos de combustible. Neumáticos del lado derecho, fríos. Tío. ¡Vamos! Máticos, tío, de la derecha Se han nacido unos extraños en el coche El que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 1.5 segundos Atento, bandera amarilla Se dieron Ojo para la izquierda Izquierda libre 5 minutos para terminar Buenas Joder, los neumáticos, gente, están haciendo... No, 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 no... Ajá Venga, quedan 6 minutos Voy a dar un par de vueltas Así pueden coger alguno más Ahora tocará lo todo para mantener la posición Pascal Deleer, Dante El que va adelante te lleva un tiempo de 2.9 ¡Gracias! 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 El primero acaba de hacer Tiempo de vuelta de 2.07 La vuelta actualmente Vuelta actualmente Vuelta actualmente 2-0-8 2-0-5 Ya se ha vuelto hasta el momento Ya se ha vuelto y otra gente Esto finaliza en 2 minutos Te quedan 5 minutos Está detrás No, tío Ha sido difícil de todo ¿Quiénes al día? Nadie a la derecha Vamos, Javier, dale caña ¿Has pasado, Javier? Atento a la derecha Han sacado bandera amarilla Ha pasado por aquí Nada, es que no, ya os digo Como mal, lado izquierdo He dado, pero... Pues, atento, quédame poco contestivo Vale, no me da miedo No me da miedo A mí el 7 Ahora la curva Los neumáticos están fríos, no puedes ¿Qué va a la vuelta? Dos litros de combustible ...que te quedan en el depósito. Pues nada, gente, una pena. Hay... ese error. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Pero bueno, es para pagar la propiedad. ...que es lo que se trata, ¿no? ...que es lo que se trata, ¿no? ...la vuelta en el dedo a 08. Puede ser. Pues nada, gente, lo dicho. Espero que os hayáis entretenido, por lo menos. Una pena. Hemos cometido un par de errorcillos. Hemos estado ya a punto de enganchar a los... ...no me acuerdo como se llamaba. Y luego nos hemos salido en la curva esa. Pero bueno, bastante entretenida, gente. A partir de mañana, nos vemos en el día de hoy. Nos vemos en Red Bull Ring. Acordaros de suscribiros. Y dejar un buen like. Y... hasta mañana, gente. Chao.